Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue el susto cuando... ¡Mira que chulado bebé! Después grabé a fumar y me encontré en la mitad ¡Que llore, que llore, que llore, que llore! Tremendo impacto... Pero mira que chingón se va a bailar En ese momento que ninguna niña se quede sin bailar Agarren a cualquier canal que se encuentre en esa noche ¡Porque comienza la pieza! ¡Súbele, papá! Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue cuando comenzó la guerra ¡Sale, papá! Pues era prohibido fumar y me encontré con dinamita ¡Ese es bien Sobrina Rueda! ¡Como un auténtico barrio! ¡Que llévate la paz! ¡Ahora! Cuando mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que mi chavo necesía Y como necesito tanto el carro Lo mandé a revisar Quiero... Ayer para mi canal en el metro Los chamangos de la veinte Para las cerronas el famoso bomba Y la meña Amé Esperador de San Balazán Campeche Las primas de la veinticinco Todas las parteras del barrio Esa cafetera era un perol Mira que bonito se baila La herrera de Arado y el arranque de la veinte Llegó la dinamita ¡Avege! ¡Aiste para Chucho, Armito, Lanzel ¡La hermosa Betty! Para San Vito, sí señor Pipi Para las pequeñas Millis ¡La hermosa Jesse y la doble S! ¡Viva! ¡Pap! ¡Ponte y mi cariño! ¡Allez en la pequeña Betty! ¡Llévate la paz! Todas las dinasías rosas, San Miguelito, el sueño travieso Ahí sea la gente de San Miguel, Dinasías Rosas Que bonito toque, saludos por alquilador Rosario, Dinasías Ramírez En esas circunstancias el patrón te pidió Metarme ya el cacharro que en el fondo apareció Y cuando el cadila se reparaba, yo usaba su peda Esa cafetera era un poco, toda la gente es el San Pablito de Montes Y los malditos su oreja, el San Juanero, el Romeo y el Johnny Para el poncho de los perritos, el perrito Neri, el consentido negro Señor, pipi, daba pena ver a aquel perro Dale conchando y viendo mi rey, ahora Monté mi cacharrito a una gran velocidad Ya se estaba inando perro, mi hija Y con madre la chuparecio De una morena a mi lado se montó, pipi La chica se prendió de mi perol, pipori, pipori Ahí se pone a mi canal el más hermón Ya no se está acompañando mi rey La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Y muchas otras chicas que encontré por el Mando Monserrado Barbeca 315 San Maldasar Campeche Toda la familia Palomino Dedíquesele para Diana Estás con mucho amor Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado y preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Súbele papá Mándame un saludo para Diana Con mucho amor A poco así Llévatela Dale mi niño Toda la organización rosa Estaban a desmontar en mi carro Conforme pase el tiempo Yo me estoy encariñando más y más Este callarrito me gusta Súbele papá Mándame un saludo para mi canal Diablo Y toda la dinancia rosa Todo de verdad Mi corazón quedó en el pelo Bueno, ustedes me perdonan Pero ahora yo me voy Ustedes me perdonan pero Chachas que quieren salir conmigo Ahora yo me voy Pero todo por Cana Flex y María Llévatela Bye Arrivederci Chao Chula 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 Chula